Ayer Ayer mi vida se terminó y no había razón para seguir Ayer mi vida era oscuridad hasta que tu luz me vino a iluminar Ayer mi vida se terminó y no había razón para seguir Ayer mi vida era oscuridad hasta que tu luz me vino a iluminar Contigo todo es diferente No das razón para seguir viviendo Contigo todo está distinto Me tomas con tu mano, me llevas a tu lado Ayer sé que estás conmigo, eres mi mejor amigo No cambiaría tu amor por nada Ahora mi vida te la entrego Tomala en tus manos Todo mi corazón es tuyo Hoy mi vida no es igual Tú me das la libertad Encontré lo que busqué En tu amor todo ayer Contigo todo es diferente Me das razón para seguir viviendo Contigo todo está distinto Me tomas con tu mano, me llevas a tu lado Ahora sé que estás conmigo Ahora sé que estás conmigo Eres mi mejor amigo No cambiaría tu amor por nada Ahora mi vida te la entrego Tomala en tus manos Todo mi corazón es tuyo No cambiaría tu amor Conmigo Eres mi mejor amigo Eres mi mejor amigo No cambiaría tu amor por nada No cambiaría tu amor por nada Ahora mi vida te la entrego Tomala en tus manos Todo mi corazón es tuyo Tomala en tus manos 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 Yves mi mejor... Tomala en tus manos